Weeho 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 Dale rapea Yo no se rapea no Tu sabes que lo mio es cancha Asi que mete mano mi mando Que tu eres duro dale dale pa allá Que mi hermano tu no puedes conmigo Tu andas mai combinado y no combino Yo soy Micky White el que te va a explotar Tu andas conmidao y baja pa el cannaval Ya, ya Ya Espérame, espérame Voy a poner corita mio pa que el le muestre Mi corita se llama LK mi gente LK Yo, no es que yo no se rapea mi gente Lo mio es cantar Aquí el negrito es o claro La gente de el, la gente de el Duro Hay que demostrar los talentos, estos son talentos nuevos LK mi artista y yo necesito que el muestre Su talento aquí en Darima Oye, oye que lo que es Compay, compay, en esta yo te armo tu lío Tu eres el Micky White si Pero tu estas derretido Echa pa acá ven que te vamos a estar Ven vamos un ching a improvisar Yo, yo, yo dice así Yo estoy derretido y mira como combino Yo me derrito en tu boca Mira manito, loco como que te hiede la boca Oh, te hiede la boca Ey, te lo voy a decir aquí A mi no me hiede la boca A mi, porque tu tienes la boca pegada De tu nariz Y a ti, si, que a ti te hiede Echa pa acá ven, no coja miedo Oye mi hermano, yo no cojo miedo Como que voy a coger miedo con un tipo tan feo Oye, oye mi hermano, di que yo soy raro Más raro que tu, es un artiano